Ahora ya, debido al inicio de clases, por el campeonato también de algunos que ya están formando parte, ahora ya no se trabajará toda la semana, sino empezamos los microciclos que serán de jueves a sábado, empezamos jueves por la tarde, como ahora, viernes a doble turno, sábado a doble turno, esto con la intención de que los muchachos no pierdan clases, estamos hablando de que solo perderían el día viernes de clase, porque desde el principio nosotros queremos futbolistas integrales, no solo jugadores de fútbol, sino jugadores que no descuiden sus estudios, porque es algo que se tiene que llevar a la par, y a eso nosotros le hacemos mucho énfasis, entonces a esto se debe que solo se entrene de jueves a sábado, vamos ahora a intensificar la carga, porque ahora que tenemos menos horas de trabajo, tenemos que aprovecharlas más al máximo, y eso es a lo que le vamos a apostar, por eso las dos primeras semanas fueron totalmente físicas, para que estos días nos permita más trabajar en aspectos tácticos, sin descuidar obviamente lo físico y lo técnico.